De la hermosa ciudad de Jacksonville vino Yainelis a My Cosmetic Surgery y a realizarse una cirugía de liposucción con fat transfer. Ella está divina recibiendo sus masajes linfáticos y bueno, yo me la robé un momentico acá para que me diera su testimonio como tantos pacientes satisfechos acá en la Casa de la Belleza. Hola Yainelis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes nuevo de realizarte este procedimiento? Me siento muy bien. ¿Pensaste que la recuperación iba a ser así tan sencilla? No, no. ¿Cómo subiste de nosotros? Tú que vives allá en esa parte de la Florida. Bueno, a través de una amiga y por el Facebook. Y me decidí contactar y llamé y vine. ¿Qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Bueno, que tenía muchos rollitos en todos los lados. Y haciendo ejercicios jamás que nunca. Por lo menos había que darle mucha intensidad a los ejercicios. Y uno siempre quiere estar bien lista ya para el verano. Por ejemplo, mira que vas a estarlo. ¿Qué te decía tu familia? ¿Qué te decían tus amigos una vez que les contaste que querías someterte a este procedimiento? No, mi mamá me apoyó, vino conmigo, mi padrastro, mi marido. Y mi mamá viene para acá rápido. ¿Ah, sí? Qué bien. Y ahora que te ven, ¿qué dice tu esposo, Solamor, sobre todo? Imagínate tú. Está contento, ¿verdad? Está muy contento y siempre me apoyó. Qué bueno. Bueno, eso es una muestra para aquellos esposos que no apoyan mucho a las esposas que deciden realmente cambiar su figura y verse así tan bellas como ellas. ¿Recomendarías entonces My Cosmetic Surgery a toda la persona que esté pensando por allá por Jacksonville realizarse una cirugía cosmética? Sí, de hecho tengo una amiga que viene para acá también, en Jacksonville. Qué bueno, así que los mantendremos al tanto. ¿Ya te sabes el número? Sí. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. En elге marca su lapa y pasarla o el sindfección por frente a la CIA. Gracias.